el si hay mas arriba donde esta saliendo el principal ahi pues es chiquito? no vamos a ir hasta arriba primero si, ven! vamos ya dile ya mira! 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 si apretamos un boton alguien muere aqui y como papá entró? por abajo o pieto mi? donde? entramos? si no! ay! oye! regresa! 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 me da igual me da igual la verdad no te da igual si? de verdad No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video